Jennifer López solicita el divorcio a Ben Affle y acude a la corte sin abogados. La cantante y actriz Jennifer López ha decidido solicitar el divorcio de Ben Affle a los rumores de separación que circulaban en las plataformas digitales desde hace ya varios meses. La noticia se ha convertido en tendencia, generando cientos de comentarios desde ayer en la noche. El revuelo que ha causado esta ruptura amorosa se ha intensificado luego de que, según ha revelado el portal TMZ, que después de Dios son los que más saben en el mundo, desde el punto de vista de la farándula, claro, la puertorriqueña presentó los documentos en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, eso es en California, pero lo hizo sin sus representantes legales. O sea, ella fue a la corte allá en Estados Unidos, presentó los documentos de petición de divorcio y se fue por ahí mismo, sin abogado y sin nada. Esa mujer parece que no quiere ya estar con Ben Affle, una pena, porque cuando se anunció ese matrimonio, esa pareja, pues, conociendo, ¿verdad?, la vida que ambos han tenido, la vida antes de ellos, tanto Jennifer López como el propio Ben Affle, que, pues, lamentablemente, él tenía un matrimonio con Jennifer Garner, un matrimonio muy bonito que le dio dos hijos, pero, pues, situaciones entre ellos y el vicio de Ben Affle con el alcohol, pues, terminó ese matrimonio. Entonces, después, pues, ellos dos se encontraron y la gente dijo, bueno, pues, esta gente se va a quedar ahí y de ahí no se mueren. Ahora ya es oficial, se han dejado estos dos, ya no están juntos, es una información que se, o sea, la confirmación de algo que ya se sabía y se estaba rumoreando y que muchos a veces no queríamos creer porque si hay algo que hay en el mundo de las farándulas es que hay muchos rumores y noticias que a las dos o tres horas se desmienten. Pero nada, a J-Lo y a Ben Affle, que les vaya bien en la vida, no hay más nada que decirle. No, bien les va a ir porque ellos mal no la van a pasar. Ah, bueno. Porque tú sabes que esto de pareja no... Yo le digo de punto de vista personal. No, no, porque que ya eso, dime tú. Cada quien se busca otra nueva pareja y empieza a vivir su vida. Ahora, yo lo que sí le exhorto a ellos es que traten de organizarse en esa parte de relaciones. De las relaciones. Sentimentalmente, porque tienen un desorden, principalmente Jennifer Lopez, porque se ha pasado la vida entera cogiendo y dejando, tiene que ya, tiene que ya ir dejando eso, Jennifer Lopez. Porque ya usted es una mujer, ya usted es una mujer, sí, pero ya es una mujer adulta, ya es una mujer madura. Fuego, 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 fuego. Y ya yo entiendo, ya yo entiendo que ella tiene que recogerse. Porque no podemos tener estos relajos, la vida entera, viendo a Jennifer, yo de que nací, crecí, estoy viendo la noticia de que Jennifer Lopez coge y deja, se deja y coge. Entonces, no podemos, no podemos, ya estamos cansados de eso. Yo tengo 28 años de edad y los 28 años de edad, yo me lo he pasado viendo ese sistema de Jennifer Lopez. Cogiendo y dejando. Pero no en fulano y después con fulano. Que también hay un hombre. Menos de dos, menos de dos años, una relación, Jennifer Lopez. ¡Eh, eh, eh, eh! No, yo no, pues dime tú. Estoy hablando 28 años, o sea, Jennifer Lopez está desde el principio de los 90, jodiendo con jodiendo. ¿Me entiendes? Exacto. Ponte tú, en este tiempo, te estoy diciendo, desde el tiempo que yo nací para acá, Jennifer Lopez cogiendo y dejando. ¿Cuánto marido le calculamos a Jennifer Lopez? ¿Cómo le importa? No, ¿cómo que no importa? Es de su vida. Es de su vida, dicen los muchachos que es de su vida. Oye, que no importa, ¿cuánto marido le calcula a Jennifer Lopez? No, Jennifer Lopez. De 96 que yo nací para acá. Jennifer Lopez. Tiene, ha tenido cuatro esposos. ¿Cuatro esposos? Cuatro, sí, cuatro. Cuatro. No son cuatro. No, que haya tenido. Ah, que a los otros marido ya no se casan. No, son casas novios. No, pues tiene que contarlo. Ah, no, pero son de nada, porque aquí. No, 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 no. Aquí no puede. Tiene, tiene que contarlo, porque aunque no sean esposos, que eso es algo legal, tiene que contarlo. Vamos a contar pareja que haya tenido pareja. ¿Cuánto le calculen pareja a ella? Bueno, vamos a poner, oye, 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 vamos a ponerle de 8 a 9, hermano, de 8 a 9. ¿Cómo 8 a 9? 20, más de 20 tigres. Pero ven acá. Ha tenido esa mujer, pero tú talo. No. 20 tigres. Está compitiendo con Lebrón en los niños. No, vamos a tener más de 20 hombres en esta vida. Señores, vean la edad que yo tengo y desde que yo nací esa mujer está en ese relajo. Entonces, Jennifer López tiene ya, tú hablo español, tú me entiendes de esto, tiene ya que recogerte, búscate ya a un marido y a una ya establece tu vida. No te voy a decir que vuelva con Marcandoli, porque Marcandoli está. Marcandoli está feliz. Está feliz, está felicísimo con esa muchacha. No, un bombón. Depende para la Guayera mismo. No, eso es otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, tú lo que sea, a ti lo que te gusta, el colágeno, búscate uno de 20 y a tu vida. Pero no le recomiendo eso, le recomiendo uno, no, no, en serio, le recomiendo uno, le recomiendo uno contemporáneo a ella, para que ella pueda seguir haciendo su vida y ya, ya establezca una relación formal de por lo menos, queremos ver a Jennifer López por lo menos en cinco años de relación. Mira, mira, tú dices, cinco años, nada más, cinco años. Según declaraciones de ella, ella no sabe estar sola. Cinco años. No, 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 pero sí, pero por lo menos Jennifer López rompe un récord, dura cinco años por lo menos de relación. Cinco, cinco. Bueno, cinco, cinco de relación, pero yo le pido eso, Jennifer López, por lo menos dame cinco años sin contenido tuyo desde que tú te dejaste de gente. Mira, mira, para decirte algo, ¿no? Porque en el transcurso de 2020, ahora, bueno, vamos para cinco años de 2025, 2024. Se dejó de Ben Affle, estuvo con Rodríguez, volvió con Ben Affle y se dejó de Ben Affle. Entonces, tú has tenido cuatro roturas, así, ¿no? Mira, ella duró más de diez años, me parece, con Marcanton, hice un dato. El segundo dato, como tú dices, que ella quiere un colágeno bueno, para que nosotros le tenemos a Arimendi la Antigua. Vamos a presentar al compañero Arimendi la Antigua, así. Sí, Arimendi la Antigua, que está tirando colágeno a dos por tres, entonces, ¿qué tú crees, hermano? Por favor, vamos a ofrecerte a ti en sacrificio con Jennifer López. De las personas que están en sintonía con nosotros, un orgullo, un honor estar una vez más con cada uno de ustedes. Yo a J-Lot la veo extremadamente bien, como debiera ser, porque en una sociedad donde los tiempos ya han cambiado completamente, le contamos los maridos a ella, ¿verdad? O los novios, qué sé yo. Pero ¿y la persona común? Las tías, los primos que nosotros tenemos, los vecinos, que llevan 15 matrimonios en la cotilla y nadie habla de ellos. Y otro famoso, como mejor una iglesia. Ah, entonces, me gusta algo de J-Lot, y es que tú nunca la has escuchado a ella hablando disparate de su ex. Ella se deja y ya, y eso pasó ahí. Y es una especie de Cristian Nodal, versión femenina, o sea, la tipa está tú la ves vuelta loca, enamorada. Ella se enamora, se casa el otro día. Me gusta eso. La gran pregunta sería, diríamos en el agro popular, una mujer si alguna maña debe tener, como dicen en el campo. ¿Cuál será la maña? No lo sé. Quizás una mujer de carácter difícil, puede ser que sea bipolar. No, que la bipolaridad importa poco. La bipolaridad le da un grado, un toque único a las relaciones. Eso es algo chulo. Cuando tú te casas con una mujer bipolar, con una loca, tú te quedas cargolando. Estamos hablando de vaina coloquial, que cuidado de qué. Hablando coloquialmente, tú vienes y tú dices, ¿con qué me vendré esta tipa? Y eso le da cierto grado de emoción. Tú sabes que tienes que caminar por la línea, hacer la cosa bien. Tú ves para que no se te rebote. Es exacto. Eso es balance. Ahora bien, con lo de J-Lo, en qué caso es una vaina, una vaina open, una vaina bien. Te fuiste, te quise, te amé, te fuiste, venga el otro. Venga el otro. Hay que estar en la lista, ¿quién es el próximo? O sea, y ni fue los pesos de estas mujeres que tienen una lista y van, y van, y van como es de la muerte, tocando puesta, te tocaste. No, ella tiene, por ejemplo, lo que llaman el banco de suplentes. Ella siempre recibe el currículum. Hay muchas mujeres así que tú la ves en las redes recibiendo el currículum. O sea, cuando le dan, tú entras al perfil de ella y le das la foto. ¿Verdad? Ya ella sabe que ese es un currículo que está ahí. Entonces, cuando ella, si ella está disponible, ya no te va a dar el aire para atrás. Ahora bien, ya cuando está disponible, agarra y entra a tu perfil y le das la foto tuya, como diciendo, te ven ahora que estamos ready. Entonces, ese banco de suplentes de Jailo siempre está ahí, pues si acaso se le piche una goma a una respuesta. Venga. No, pero es que cada quien tenemos un banco de suplentes. Usted tiene banco de suplentes. ¿Tú sabes quién? ¿Algo por ahí? Yo la tiré el otro día en las redes, pero la voy a tirar aquí en televisión. ¿Tú sabes quién se atreve a coger ese sonidito para estar en la ola? Bad Bunny. Yale. Bad Bunny se atreve a coger ese sonidito para estar en la ola. Salí abrazado con ellos. Y sí, sí, para coger, para coger, para coger, para coger, para coger, para coger, con Jennifer Lopes. Y después. Esta con Kylie Jenner, pero él se atreve a decir, Kylie, mira, vamos a un negocito con esta mujer. Y vamos a salir como ella, ella es temporera con los novios. Déjame salir un par de meses para coger eso, vio con ella. ¿Me entiendes? Se atreve a poner ahí. Dos discotecas, ¿verdad? No, pero que lo vean junto. Un jazz de una vaina. Es un sonido, porque es que tú estás con Jennifer Lopes. Está bien, Bad Bunny tiene su sonido y eso, pero tú estás con Jennifer Lopes también, te da una repercusión, te da, te da una. Bad Bunny, en esa relación con Jennifer Lopes, puede tirar tres álbumes y se le pega los tres. J-Lo está bien y de todo. No solo una relación, o sea, eso es tres semanas tirando fotos y ya. No, una relación, porque sirve de promoción. Oye, pero usted, pero en el momento, mira, Alex, mira, mira, Alex Rodríguez, que es una estrella del béisbol, es bien conocido ampliamente, pero Alex Rodríguez lo conoció a gente después que estaba con Jennifer Lopes. Ay, no, no diga eso. Lo conoció más gente, lo conoció un público que no sigue la pelota. No, 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 no. A Alex Rodríguez. Ahí, ahí sí. Oye, no, no, ahí sí yo estoy de acuerdo en esa parte. Mi hermano, mi hermano, José Reyes, que es un pelotero que lo conoce todo el mundo, dice que por entrar a la Casa de los Famosos lo conoció un público tan amplio que no sigue la pelota. ¿Y usted se cree que todo el mundo conoce la pelota? Es que es lo mismo porque son estrellas del público. No es lo mismo. No se pongan bruto, hermano. Ellos. Hermanos, no todo el mundo conoce a los Rodríguez en el mundo. El hecho de que tú estés hablando. Hay un conglomerado de gente que no sigue el béisbol, que no conoce ninguna jodía estrella y que por entrar en ese mundo de Jennifer Lopez lo conocen ahí. Escúchame. ¿Me vas a decir tú, Miquel? Pero escucha, bebé. El hecho de que tú hables alto no significa que tienes la razón. Listen to me. Tengo la razón y se lo puedo comprobar, hermano. Escúchame, escúchame. Tengo la razón y se lo puedo comprobar. Escúchame. José Reyes es un pelotero promedio, un buen jugador de béisbol. Un buen jugador, ¿eh? Un pelotero promedio del montón, como le decimos. Escuche. Alex Rodríguez fue una súper estrella del béisbol. Qué calor, escucha. En fama, en trascendencia. Por lo que hacía, Alex Rodríguez salía siempre en todas las portadas de revistas más importantes del mundo. Alex Rodríguez fuera del mundo del béisbol. No importa. Es extremadamente conocido. Es que hay gente que no lo conocen a partir de eso. Líder. Hay gente que no conoce a Cristiano Ronaldo. Líder, pero escuche. Pero escuche, escuche. Le llamo a la mamá mía para ver si ya conoce a Cristiano Ronaldo. Le llamo a la mamá mía a ver si ya conoce a Cristiano Ronaldo. No todo el mundo, son figuras demasiado famosas, pero en el mundo hay gente que no lo conoce. Es que, escúchame, dentro del béisbol hay muchos jugadores que hicieron números importantes y no son conocidos. Pero, Alex, no. Hablar de Sammy Sosa, óyeme, fueron gente que trascendieron frontera afuera del béisbol, que hicieron locura. Se están cerrando a una realidad. Alex Rodríguez. Alex Rodríguez salió de la frontera del béisbol y penetró a otro mercado. Se están cerrando a una realidad, mi hermano. En la revista People, cuando salía en ranking, Alex siempre salía entre los hombres más bellos del mundo. Alex Rodríguez. Hay un público que no sigue eso, no conoce a Alex Rodríguez, no conocieron por Jennifer López. Yo te compro de que hay personas en el mundo, el béisbol no es tan famoso como él es en la República Dominicana, pero escucha lo que te estoy diciendo, el tipo trascendió barrera, salió de ahí, porque al llegar a Nueva York, estaba encabezando toda la revista, se le hicieron una lista de actrices que él le daba por los 400, los 411, que eran Jehová de, y el tipo, ahí está el Camerón Díaz, que si no quieres. Mi hermano, en una tribu de Honduras, fácilmente no conocen a Alex Rodríguez. Tú verás, tú verás. Y conocen a Jennifer López. Saluda a nuestra gente de Honduras. Jennifer López, fácilmente en Perú, en una tribu inca, ¿de dónde que son la inca? De Perú. De Perú, en una tribu inca que ven televisión, ven más a Jennifer López como artista, que Alex Rodríguez como deportista en el mundo. ¡Ay, Dios mío! Es que usted no tiene, es que es así, mi hermano. Claro que sí, que se de pelota. Claro que sí, que se de pelota. Claro que sí, que se de pelota. ¿En qué año ganó Boston la primera? Oye, ahora no vamos a seguir aquí, güey. No, 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 porque él quiere discutirme de pelota. ¿En qué año se pegó Jerry López? No, no, estamos hablando de pelota. ¿En qué año Boston rompió la maldición de Bambi, no ven? ¿Tú sabes de pelota? Dale. No, pero déjelo a él, compañero. ¿En qué año empezó la maldición de Bambi? No tomáis y tú sabes de pelota, David. Miren, miren. Tíramela. No, 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 que sabe de pelota. Yo te voy a decir algo. Tíramela. Tíramela. Tú no sabes de pelota, mi hermano. Escucha, ¿quién es más famosa, más conocida mundialmente? Míralo. ¿Madonna o J-Lo? Madonna. Madonna es más conocida. Tú te lo vas a dejar ahí de tarea, entonces. Tú vas con Ale Rodríguez. Pero en muchos sitios. ¿Sabes quién es Camerón Díaz? Sí, yo sé quién es Camerón Díaz. Estuve con Ale. Oh, oh. Pero hay un poquito diciendo. Escúcheme, líder. Es que no es que usted no está hablando nada. Oye, ustedes no están preparados para esta conversación. No, yo sé. Hay que revivir a Steven Hulski y Arben Ayssen para poder entender. Vamos a bajar las revoluciones aquí, que tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Ello, con mucho respeto, yo te voy a decir una cosa. O sea, que tú dijiste que llaman a Perú, que llaman a los Incas. Recuerda que la pelota vino por los indios. Yo no te hablo de indios, hermano. Y la pelota no vino por los indios. La pelota lo inventaron los americanos. Tú estabas cuando estabas Derry Jiller. ¿Te recuerdas Derry Jiller? Que era bien famoso. Ale Rodríguez Pimbo. Y cuando fue la... Como dice el socio del otro, que él... La del Solón era uno de los más elegantes. Y recuerda que Jennifer López se hizo famosa cuando murió esta muchacha. Selena. Cuando Jennifer López quiso venir al escenario, Ale era súper estrella y súper que no suelo. Hay gente que no conoce. Tenemos la llamada, ¿eh? Como es gente que no conoce ayer. Gracias por la llamada, ¿eh? Pero recuerden, señores, vamos a... Toda la pelota fue creada por Arne Doble de un norteamericano. En Minas, para recausal, porque tenemos que ir a la pausa ya en un par de minutos. Miren aquí, como le recordamos al principio, ¿verdad? Miren, Jennifer López es la que solicita el divorcio. Entonces parece que hay una situación convenable que ella no aguanta más. Porque si fuertes... Yo también deje ayer lo que estoy en Chile. Deje ayer lo tranquila, escucha. Deje ayer lo que le pide el divorcio. Pero también, yo lo que digo es de disparate olímpico que ha dicho el líder. Escucha, sí. Es que escucha. Pero no están preparados por esta conversación. Yo le estoy diciendo que en Perú... Escucha. Ustedes no están preparados por este análisis que yo le estoy diciendo. En Perú, la tribu Inca, cuando viene a ver, nada más conoce a Jennifer López. Y por conocer a Jennifer López, conocieron a Ale Rodríguez por pareja. O sea, ustedes no les van a llegar a eso. Porque es que yo me fui loco. Fue 10 años adelantado. A ver, ¿cómo le dice Adrián? Me voy a fundir, maestro. Me voy a fundir. Yo lo he fundido a ustedes. Recógelo. Es que usted está... Sácalo del aire. Vamos a la pausa. Que se fundieron. Tú estás loco. Regresamos en Perú con más contenido, los osorosos. No lo van a entender.